Yo creo que hemos conseguido un resultado bastante importante acá en Quito, pero nos toca 90 minutos mucho más duro. Yo creo que tenemos que hacer respetar nuestra casa, tenemos que hacer que el público llene el Alejandro Senrano para que escribe esa historia también junto a nosotros, que va a ser muy importante. Esperamos trabajar bien durante estos días que quedan y que las chicas estén consolidadas, estén tranquilas, manejen bien la situación para sacar un resultado positivo. Somos los dos representantes del fútbol femenino en nuestro país en este momento y tenemos que estar a la altura y dignos de una final.